Creo que es inalguable que el próximo rendimiento de la política sea un descanso. Yo diría que es inalguable. Nuestro enfoque de la política es lo que mencioné, que es cuánto tiempo mantener la política restricción. Y por otro, hemos conocido la reunión de la Reserva Federal, donde sabemos que los tipos de interés se van a mantener iguales. No creo que haya sorpresas, todo el mundo lo esperaba. Pero por otro lado, se ha anunciado algo que Powell ya había dicho en la anterior reunión del FOM, que se anuncia el QT Tappering. Y básicamente el QT ya sabemos que es la reducción del balance. Poco a poco, como se va reduciendo ese balance que vienen aplicando en los últimos años, pues el QT Tappering sería reducir la velocidad a la que se reduce el balance. Por lo tanto, hacer un QT más moderado, más suave. ¿Y por qué hacen esto? ¿Por qué aplican el QT Tappering? Bueno, básicamente Powell ya dijo en la anterior reunión que notaban que podían llegar a tener problemas de liquidez. Y esto combinado con un QRA del Tesoro, que nos muestra que el Tesoro se va a tener que endeudar una barbaridad en los próximos trimestres, es bastante cantidad de deuda la que va a emitir, pues por supuesto, al final la Reserva Federal está cumpliendo con su mandato real. Ya hice un vídeo hace unos cuantos meses, bueno, fue hace un mes aproximadamente, donde hablaba a nivel de tecnicismos de la Reserva Federal, por si os interesa, de por qué creo que su mandato real es servir al Tesoro Estadounidense. Básicamente, permitir que el Tesoro Estadounidense se pueda financiar de la forma más óptima posible. Ya sabemos que todo el mundo dice que la FED cumple con un doble mandato, inflación y empleo, aunque realmente son tres, nunca se menciona el de los tipos de interés a largo plazo, que se mantengan en niveles moderados, ese nunca lo menciona, pero yo creo que el mandato real de la Reserva Federal es servir al Tesoro y creo que este QT Tappering lo demuestra. Enseguida lo vamos a comentar, también con todo lo que ha dicho Powell, pero importante ver que al final lo que vemos es que abril ha sido un mes muy débil, de hecho abril ha cerrado en negativo, mayo ha empezado raro, porque parece ser que cuando se ha anunciado el QRA y con lo que ha anunciado la Reserva Federal del QT Tappering, que ya lo iban a aplicar, pues parecía que el mercado lo celebraba, pero luego a última hora se ha girado. Al final lo que vemos en el mercado es una debilidad, una debilidad que más o menos se palpa desde abril aproximadamente, que es cuando se empezó a perder esta medida de 21 sesiones, se empezaron a acumular, recordáis, días de distribución, y yo creo que esto es por la liquidez. La liquidez viene disminuyendo, enseguida vamos a ver el gráfico, debido a que hay pago de impuestos. En abril entrábamos en un mes que va hasta el 10 de mayo, 15 de mayo aproximadamente, hasta que se liquiden todos los pagos, donde se iban a drenar del mercado más de 300.000 millones de dólares en pago de impuestos. ¿Por qué? Pues porque ha sido un año muy bueno en bolsa, la gente ha acumulado muchas ganancias y pues toca pagar impuestos, toca pasar por caja. Y eso es un drenaje de liquidez del sector privado que va a la cuenta del tesoro en la FED, a la TGA. Entonces creo que esa es la debilidad que explica, y de hecho uno de los activos que mejor mide esta liquidez es el Bitcoin. Y fijaros que el Bitcoin viene más o menos con debilidad desde prácticamente marzo, aguantó un poco la consolidación y luego desde abril, sobre todo se ha notado que desde principios de abril, la tendencia ha ido a la baja. Hoy de hecho perdiendo, ayer por la noche perdiendo el soporte, bueno donde está podría buscar soporte, pero donde tiene un soporte muy importante es en la zona de 53, que esperemos que no los pierda, porque si no la cosa se complicaría. Entonces tiene ahí un soporte importante, vamos a ver si lo aguanta, y básicamente el Bitcoin demostrando que es el activo más sensible a la liquidez, entonces muestra que hay una falta de liquidez en el mercado, que viene de hecho por eso. Si os fijáis, de hecho aquí tengo el gráfico de la liquidez, básicamente lo estoy midiendo solo la liquidez de la FED, normalmente esto tendríamos que medir la liquidez global para ver realmente el gráfico bueno, pero aquí estoy midiendo la liquidez de la FED, básicamente cogiendo los activos, restando el RPP y restando la TGA. Y como vemos desde abril más o menos ha empezado a girarse, venía más o menos en una tendencia alcista desde finales de 2022, prácticamente, obviamente con vaivenes, pero más o menos subiendo, y desde abril viene girándose ligeramente esa liquidez, y vemos que eso se ha trasladado un poco a los activos financieros. No es una relación perfecta, ya lo sabéis, no es una relación perfecta, hay gente que ni cree en la relación de la liquidez de la FED, pero bueno, está claro que obviamente se está girando la liquidez. ¿Por qué se está girando la liquidez? Enseguida vamos a volver al índice. Fijaros, estos son los pasivos de la Reserva Federal, por un lado tenemos los activos, que son los bonos que tiene, y por otro lado tenemos los pasivos. En los pasivos, ¿qué estamos viendo? ¿Qué está pasando? Pues como la FED está haciendo un QTE, está reduciendo los activos, ahora los va a reducir a menor velocidad, pero está reduciendo los activos. Entonces, tiene que reducir el pasivo de algún lado, porque pasivo y activo se tienen que equilibrar. Entonces, ¿qué reduces del pasivo? Bien, pues desde noviembre, lo que reducía era el repo inverso, que era el dinero que tenían aparcado los fondos monetarios en la FED, y de ahí se ha sacado el dinero, para financiar al Tesoro, para comprar esas letras que el Tesoro estaba emitiendo. Pero claro, ahora que tienes el RRP, que más o menos se ha drenado, todavía no se va a drenar, por supuesto, pero está ahí, y la TGA que está incrementando, porque recordáis, la TGA es la cuenta del Tesoro, y ahora se está, fijaros este piquito, porque esto no está actualizado a día de hoy, pero el piquito es porque poco a poco se están, se están, está incrementando su TGA por el pago de impuestos, ¿no? Pues ya ha empezado esto a afectar a las reservas, de algún lado tiene que venir ese drenaje, y pues por supuesto, ha empezado a girarse las reservas bancarias, ¿vale? Entonces, eso ya lo adelantó Powell, en la anterior reunión, dijo que tenía miedo de que las reservas bancarias, pudiesen empezar a reducirse en el sistema, y que por eso iban a aplicar el QT tuppering, de hecho, aprovechando, vemos aquí el comunicado de la Reserva Federal, fijaros, dicen que bueno, que todavía, lo han combinado con un montón de frases, diciendo como que ven que la inflación sigue alta, ¿vale? Dicen que hay poco progreso hacia la inflación del 2%, eh, ta, 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 que por eso mantienen los tipos de interés donde están, y dicen, empezando en junio, el comité va a reducir la velocidad de ese QT, ¿no? de los bonos pasan de 60.000 millones al mes, a 25.000 millones de reducción, y los bonos hipotecarios se mantienen sin cambios, ¿vale? Así que, bueno, como veis, pues ya se ha empezado a reducir ese QT, esa reducción del balance. ¿Con qué fin? Con el fin de presionar menos las reservas bancarias, y con el fin de poner menos presión también en los tramos largos de la curva, y con el fin de también ayudar al tesoro a que consiga ese endeudamiento, ¿vale? Ese QRA. Lo que pasa que aún así vemos que no ha sido suficiente para que el mercado cerrasen positivo, ¿de acuerdo? De hecho, hoy comentaba lo siguiente, decía, joder, estamos viendo, seguimos viendo que la liquidez disminuye en este último mes, y que está siendo un mes más complicado para lo que veníamos viendo de año, pero vemos que Powell y Yellen podrían salvar esto con un megacombo, ¿no? Esto comentaba esta mañana, QT tupper más un QRA que no anunciase mayor emisiones de bonos a largo plazo, ¿no? El QT tupper se ha dado, y el QRA donde no han cambiado las emisiones del largo plazo también. Entonces, ha habido ese doble combo, y aún así, los mercados no han conseguido aguantar en el día de hoy. ¿Qué vigilamos? Bueno, pues sabemos que había días de distribución acumulados, desde abril vemos que eso se metió el mercado en corrección, cuando perdía la media de 21, y luego la de 50, era la segunda confirmación, esta vela ya es la confirmación, justo el día 15, que es cuando sobre todo hubo el mayor pago de impuestos recolectado, ¿vale? Lo veíamos hace dos informes, y aquí ¿qué vemos ahora? Bueno, pues vemos que se metió el mercado en corrección ya, y ahora ¿qué te interesa esperar? Pues te interesa esperar a la señal de follow through day, ¿vale? Yo ahora lo que suelo hacer es cuando ya el mercado está en corrección, lo que espero es la señal del follow through day. ¿Qué es la señal del follow through day? Bueno, pues espero que se active el día 1, básicamente que el día 1 es un día en el que, este es este día en verde, es un día en el que las bolsas, el índice, en este caso el SP500, cierra por encima del día anterior, ¿vale? Eso es fácil, o sea, este día ya ha cerrado por encima de este, por lo tanto ya se activa el día 1. El día 2 se mantiene por encima del mínimo, aquí ya se marca el mínimo del día 1, ¿vale? Que es en los 4.967 puntos, por lo tanto ya está marcado. Luego el día 2 ha sido muy positivo también, día 3, día 4, y ¿qué suele ocurrir? Entre el día 4 y el día 7 te interesa una señal de follow through day. Esto es una señal que diseñó William O'Neill, y que básicamente está testeada, que todos los mercados, todas las extensiones alcistas, empiezan siempre con un follow through day. ¿Y eso qué es? Pues es un día en el que el índice sube más de un 1,5% con un volumen superior al del día anterior. Por ahora no hemos tenido follow through day, ¿vale? Sí que es verdad que se han ido acumulando días, normalmente los mejores follow through days los tienes entre el día 4 y el día 7. Ya ha acabado el día 4 al día 7 y no hemos tenido esa señal, de hecho hemos tenido rechazo en la media de 21 sesiones y en la media de 50. Hoy parecía, el día 7 ha sido muy feo, ¿vale? Que fue ayer, hoy parecía que podía ser un buen día, pero se ha girado por completo, rechazando en la media de 21 y seguimos sin tener follow through day. ¿Qué hacemos a partir de aquí? Pues si se perdiese el mínimo del día 1, ¿vale? Lo más probable, si perdemos los 4.967, que justo está a la media de 100, si esto ocurre, lo más probable es que se haga otra extensión a la baja. Y esa extensión a la baja eliminaría el contador, tendríamos que reiniciar el contador, y volver a buscar el día 1, un día que cierre por encima del día anterior. Y a partir de ahí, marcar los mínimos del día 1 y volver a contar hasta encontrar el follow through day. ¿De acuerdo? Así que ahí es cuando llegará un poco el... No todos los follow through days, de hecho, funcionan. Un tercio fallan, o sea que no solo es encontrar el follow through day, sino luego además es hacer un seguimiento de que no haya días de distribución. En principio, a lo mejor a partir de mayo esta debilidad debería ir evaporándose a medida que ya termina esa temporada de impuestos y que en principio, como os digo, tanto el QT tupper como el QRA han sorprendido para bien en este sentido. Ya hemos comentado un poco la Fed, a lo mejor algunas frases importantes de Power han sido, es muy improbable que la siguiente... Esto ha sido muy increíble, ¿eh? Que lo diga. O sea, ya ni se corta, pero si es que no van a subir tipos, claro que no. O sea, la gente dice, ¿van a subir tipos otra vez? No, la Fed no va a subir tipos porque ya el Cado le hizo el trabajo. Fijaros, el bono a 10 años viene subiendo desde enero hasta el 4,63. Fijaros la subida que viene desde finales de 2023 subiendo el bono a 10 años desde prácticamente el 3 y algo por ciento. Está en el 4, llegaba hasta el 4,70. De hecho, hoy los bonos han relajado un poco por eso, por el QT tupper y por lo que ha anunciado y por lo que ha anunciado el Tesoro, entre comillas, porque lo tenemos que comentar, ¿vale? Entonces, no creo que la Fed necesite subir tipos. Yo creo que está completamente descartado que la Fed vaya a subir más los tipos de interés. Eso yo creo que no va a pasar. Powell ha dicho que no cree que estemos en un escenario de estanflación. Importante esto porque se venía comentando, ¿no? Hemos visto muchos datos que apuntaban a un escenario de estanflación. Es bajo crecimiento con alta inflación y fijaros porque teníamos el PIB, aunque el PIB no fue tan desastroso porque sobre todo fue por las exportaciones, ¿vale? El consumo se mantiene fuerte, pero tema, por ejemplo, del PMI hoy que hemos tenido manufacturero ha mostrado una caída en los nuevos pedidos y una subida en los precios. Entonces, bueno, la gente estaba preocupada por un escenario de estanflación y ha dicho Powell que no cree que eso sea así, que no cree que estemos en un escenario de estanflación. También te digo qué va a decir, ¿no? Dice que las elecciones no es parte de su pensamiento. ¿Qué va a decir? Hay también que, bueno, que una debilidad mayor e inesperada del mercado laboral podría forzar las bajadas de tipos porque le han preguntado ¿y qué hace falta para que bajéis tipos? Pues una debilidad del mercado laboral podría ser una de ellas, ¿no? La Fed no está satisfecha con la inflación al 3%, obviamente lo tienen que dejar claro y no está claro cuánto tiempo tardarán en empezar a bajar tipos, ¿vale? Porque ha dejado muy claro que quieren mantener los tipos ahí mientras la inflación sea elevada. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el QRA? Bueno, conocíamos el lunes que el Tesoro se va a endeudar a un nivel muy elevado, ¿vale? El Tesoro espera endeudarse más en el segundo trimestre de lo que se había esperado anteriormente, ¿vale? 41.000 millones más de lo anunciado en el segundo trimestre y nos han anunciado también cuál es la expectativa de endeudamiento para el tercer trimestre de julio a septiembre. 847.000 millones, ¿vale? Suena muy elevado, sí, lo que pasa que el mercado esperaba un poco más. Entonces, bueno, estamos viendo que... Pero es elevado, es muy elevado. Entonces, claro, esto dices, vale, es oferta que va a tener que salir al mercado y quién absorbe esa oferta de deuda, ¿no? ¿Cómo se absorbe? ¿Esto puede poner más presión en los intereses? Sí, puede poner más presión en los intereses, pero sobre todo le interesaba, pero eso ya lo sabe el Tesoro, ¿no? Entonces, ya saben que los intereses a largo plazo han subido mucho y tampoco al Tesoro le interesa que los intereses a largo plazo se vayan al 6%, porque podrían forzar alguna quiebra de un fondo de pensiones o de otro banco regional o de lo que fuese, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho? Que la emisión, que esto se ha conocido hoy, la composición, las emisiones en los tramos largos, en los cupones, que de hecho van desde 5, desde 7 años, bueno, la de 7 años se han incrementado un poco, pero la de 10 años a 30 años, bonos de 10 años a 30 años, han mantenido la misma composición de emisión. Fijaros, febrero 42, 42, marzo 39, junio 39, abril 39, julio 39, y así en todos los tramos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que ha hecho la FED, lo que ha hecho el Tesoro, es que ha anunciado que no quiere incrementar la oferta de las emisiones en los tramos largos. Aún así, tiene mucha deuda que emitir, pero ¿dónde la va a emitir? Pues como veis está aumentando los tramos cortos, ¿no? Y sobre todo las letras, ¿vale? Aquí no se ven, pero las letras a corto plazo, menores a un año, ahí es donde sobre todo va a incrementar la oferta para financiarse a ese ritmo superior a los 800.000 millones. Pero claro, el mercado tenía miedo porque dice, joder, el lunes si se anunció que se iba a endeudar tal cantidad de dinero, ¿de dónde lo va a sacar? ¿En qué emisiones lo va a hacer? Bueno, pues se ha conocido ya que en principio no quiere tocar las emisiones a tramos largos para no poner más presión en los intereses y como veis, aún así, se ha mantenido una frase importante al final del comunicado donde dice que el comité reconoce que en el futuro podría considerar incrementos en las emisiones de cupones, dependiendo de cómo sean los déficits en los próximos años. ¿Qué quiere decir esto? Que si en el futuro tiene que incrementar la emisión de cupones, pues podría poner más presión en los intereses y a lo mejor lo podría hacer en los próximos trimestres. Entonces, por ahora lo ha mantenido así, yo creo, estas emisiones las ha mantenido así sin cambios en los tramos largos que se denominan cupones por mantener un poco la tranquilidad en los intereses y que no subiese mucho. Y de hecho, así se ha trasladado porque los intereses no han continuado subiendo tras ese QRA. En los últimos días vemos que desde más o menos el lunes 30, ¿hoy qué día estamos? Miércoles, desde el lunes más o menos no hemos visto un nuevo máximo, sino que si se ha girado poco a poco. Hoy cuando conocía el dato de emisiones del QRA, pues fijaros que se ha girado los intereses un poco aliviándose y luego con el QT tupper pues se han girado todavía más a la baja. Ha sido en el último momento del día cuando han rebotado un poquito. Entonces, si tenemos que concluir todo esto, ¿qué podemos concluir de los dos datos importantes? Lo primero, que la Reserva Federal trabaja para el Tesoro. Notan que necesitan aliviar la presión que puede venir la falta de liquidez que puede venir en el mercado y por tanto reducir la velocidad del QT puede aliviar un poco ese escenario y evitar que quiebre un banco regional o quiebre un fondo de pensiones o cualquier cosa que pudiese pasar en la banca en la sombra también, que es una opción. Por otro lado, vemos una debilidad persistente en abril que posiblemente dure todavía un poco más, sobre todo a nivel técnico si seguimos el mercado vemos que todavía no hemos logrado cruzar esa media de 21 y vemos que todavía no tenemos esa señal de follow through day activada. en cuanto la tengamos pues ahí podría empezar una nueva extensión. Ahora, ¿qué es importante? No perder los 4.967 puntos porque si perdiésemos ese nivel se reiniciaría el contador y posiblemente haríamos otra pata más a la baja. Ahora sí que espero que esos 4.967 esperemos a ver si se aguantan y eso sería una buena señal si se aguantan. Por otro lado estamos viendo un drenaje de liquidez muy importante en el mes de abril entre el 15 de abril o un poquito antes hasta el mediados de mayo es cuando se reproduce este drenaje de liquidez por pago de impuestos estamos viendo como la TGA está incrementando como las reservas bancarias han reducido un poco lo que hace que la liquidez neta de la FED pues se reduzca y eso pues está pesando en los mercados estamos viendo el Bitcoin de hecho que es un buen reflejo de esto al ser tan sensible a esa liquidez pues estamos viendo como está perdiendo algún nivel de soporte importante en cuanto veamos que el Bitcoin empieza a volver a ganar fuerza posiblemente combinado con el indicador de liquidez o combinado con haber terminado esa temporada de impuestos posiblemente podría ser una buena señal de que la liquidez está volviendo a los mercados todo esto si incluso viésemos esa señal de follow through day en los índices pues ya sería una confirmación más de que podríamos haber terminado esa corrección luego por otro lado gente el tesoro también ha anunciado la recompra los buybacks ese programa de recompra desde hace muchos años que no lo hacía entonces bueno si queréis el fin de semana en el informe semanal comentamos para ver un poquito en detalle qué significa esto y por qué lo hacen si es un tema que os interese así que como veis QRA Reserva Federal que si no hubiesen salido como han salido yo creo que el mercado hubiese caído mucho más muchísimo más y bueno han salido que bueno que era lo que esperaba el mercado la mejor opción que podía esperar el mercado es lo que hemos tenido hoy en el combo ahora bien lo que manda es el precio y seguiremos mirando hacia dónde van los mercados una vez más el tesoro demuestra que trabaja para Janet Yellen un abrazo a todos y que tengáis buen día que sea